Hola, bienvenidos a una nueva emisión de ESAB Noticias. Estos son nuestros titulares. Tres días intensos que nos hablan de la misericordia de Dios pues hacen visible hasta dónde puede llegar su amor por nosotros. La Semana Santa, una tradición católica conmemorada hace dos mil años. Les contamos los cinco destinos favoritos en el país. ESAB Noticias le hace recomendaciones a los viajeros para la Operación Retorno. En Bienestar Universitario, el baile favorito de los esapistas es el tango. La celebración de la Semana Santa o Semana Mayor es una tradición de los fieles católicos para recordar la pasión, muerte y resurrección del que ellos consideran el Hijo de Dios, Jesucristo. Según las creencias del cristianismo consignadas en su libro sagrado, la Biblia, hace dos mil diecisiete años y según las profecías, existió un líder de nombre Jesús de Nazaret, que en ese tiempo tenía treinta y tres años de edad, era el Hijo de Dios, encarnado, hecho hombre en el vientre de María, que nació para lavar los pecados de la humanidad. Ese hombre fue apresado, juzgado y crucificado por el Imperio Romano y abucheado por el pueblo judío. Tales acontecimientos son recordados anualmente por la fe católica en diversas partes del mundo durante siete días conocidos como la Semana Santa. Jesús nos enseña que la Eucaristía es el amor que se hace servicio. El Viernes Santo llegamos al momento culminante del amor, un amor que quiere abrazar a todos sin excluir a nadie, con una entrega absoluta. El Sábado Santo es el día del silencio de Dios. El séptimo día de la Semana Santa, el domingo, se conmemora la resurrección del Hijo de Dios, cuyo cuerpo, según la Biblia, desapareció y su espíritu habría ascendido al cielo, al tercer día para estar junto a Dios Padre, luego de inmolar su humanidad, lavando los pecados de los seres vivos en la tierra. La Semana Santa es acogida por los creyentes como un tiempo para reflexionar sobre los errores y las dificultades de sus existencias, para perdonar a los demás y perdonarse a sí mismos y reiniciar una nueva etapa con sus corazones llenos de amor. Según la Asociación Nacional de Turismo, ANATO, hay un top de cinco destinos que los colombianos prefieren para vacacionar en estos siete días de receso de actividades laborales por Semana Santa. Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacutir, Colombia es considerado uno de los primeros 20 destinos turísticos del mundo. En los tres últimos años han llegado un promedio anual de 5.100.000 viajeros extranjeros para un crecimiento del 95% entre el 2010 y el 2016. El turismo ha sido uno de los sectores que ha generado mayor crecimiento en el país y no podemos dejar de hacer la connotación de cuánto hemos crecido del 2010 al 2015. Es impresionante ver que el turista internacional creció en un 70%. Por su diversidad de montañas, mares, ríos, agroturismo y parques naturales, en las agencias de viajes y paquetes online, los cinco destinos más solicitados para la temporada de Semana Santa son 1. Cartagena de Indias, único centro histórico, patrimonio de la humanidad, certificado en turismo sostenible, sus murallas, arquitectura colonial, 11 kilómetros de playas e islas cercanas, permiten deportes náuticos y turismo ecológico. 2. Santa Marta, capital del Magdalena, cuenta con reservas naturales como el Parque Tairona, la Quebrada Valencia y playas como la Bahía de Santa Marta, el Rodadero y Taganga, entre otros. 3. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con las playas y el mar de siete colores, el Hoyo Soplador, el Cayo de Yoniquí, Acuario Jardín Botánico de San Andrés y la Cueva de Morgan, como atractivos de esta zona caribeña. 4. El Eje Cafetero, considerado como la zona de mayor producción de café colombiano, integrado por los departamentos de Rizaralda, Quindío y Caldas, ofrece a los turistas paisajes naturales de cafetales y cascadas, cuenta con el Parque Nacional del Café, el Parque Natural de los Nevados, las Termales de Santa Rosa de Cabal, el Valle de Cocorá con su palma de cera y el Parque Panaca, entre sus principales atractivos. 5. Y en quinto lugar, y no menos importantes, se cuentan poblaciones donde predomina el turismo religioso, con procesiones y otros actos de Semana Santa Católica. Aquí se destacan Monpox Bolívar, el Santuario de Monserrate y Guadalupe en Bogotá, el Santuario de las Lajas en Nariño, Popayán en Cauca, la Basílica de Chiquinquirá en Boyacá, la Ermita del Señor del Humilladero en Pamplona, Norte de Santander, y la Iglesia de la Santa Madre Laura en Jericóa, Antioquia. Muchas personas se quedan en Bogotá en Semana Santa. En la capital del país hay diversas actividades de carácter religioso y cultural que se pueden realizar en estos días. Hay actividades religiosas. En la Catedral Primada a las 7 de la noche del sábado se realizará la solemne Vigilia Pascual y el domingo a las 11 de la mañana habrá una procesión con el Señor Resucitado que saldrá de la Catedral hasta la Iglesia Veracruz. En diferentes templos se realizarán actividades similares. Las actividades religiosas como recorrer monumentos, la visita a las mismas iglesias. La visita a Montserrat es obligatoria para muchas personas en estos días santos. El sendero peatonal estará abierto de 4 de la mañana a 1 de la tarde hasta el domingo de Resurrección. Pero también hay actividades culturales. La música rusa se toma a Bogotá en el tercer festival de música clásica que se realiza desde el 12 y hasta el 15 de abril. El evento ofrece 54 espectáculos, 12 de ellos gratuitos, y cuenta con la presencia de invitados especiales como la Orquesta Nacional de Rusia y la Orquesta Sinfónica de Lucerna. Hasta el 15 de abril se realiza el segundo Festivienal de Teatro de Bogotá, el cual tiene una diversa muestra de comedias, dramas, tragedias y teatro infantil. El Festivienal reúne la iniciativa de 19 salas de teatro, más de 150 obras, 300 actores y directores. En la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte puede encontrar más información sobre la programación y los teatros. Más bien sería como una actividad deportiva toda la semana. Por ejemplo, el salitre, que es chévere. Visitar los parques temáticos que generalmente no los visitan, algunos museos. El Planetario y Maloca tienen diversas actividades en esta Semana Santa, al igual que la Cinemateca Distrital en donde podrá ver películas como El Abrazo de la Serpiente y Neruda a 2.000 y 2.500 pesos. Y para quienes disfrutan el deporte, la ciclovía siempre es una opción. Y este domingo 16 de abril funcionará en horario normal. Colombia es un país con respeto por la libertad de culto. Sin embargo, muchos ciudadanos católicos celebran de diversas maneras la Semana de Receso, la Semana Santa. Este es el tema de nuestra conexión regional. Compañeros de la Territorial Atlántico se preparan para la Semana Mayor. Por eso nos cuentan qué harán durante estos días de fe y recogimiento. En familia, viajar, compartir con ellos, ir a los eventos en la iglesia. El viernes hacemos una cena, el arroz de frijol, el arroz de uva, el arroz de camarón, guisos. Tenemos aceitos, playa, brisa, matra, también un retiro espiritual que también sirve. Bucaramanga tiene puntos muy especiales, como es Morro Rico y el Santísimo hoy en día, pues que lo visitamos. Realmente es una semana grandiosa para Santander. Dentro de esa religiosidad, las familias que unen a Santander la visitan muchos colombianos. Viajaré a la ciudad de Copayán con mi esposo a visitar a su familia y a participar de las bellísimas celebraciones propias de este tiempo. La Semana Santa debe ser un espacio de reflexión. Para nosotros, desde la administración pública, conlleva que hagamos un análisis sobre la relación que existe entre territorio y administración pública. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información en ESAP Noticias. Respetada comunidad educativa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de la sede central, de nuestras 15 territoriales y de nuestra CETAP, distribuidas por todo el territorio nacional y respetados ciudadanos. Debido a la tragedia invernal ocurrida en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, desde la noche del pasado viernes 31 de marzo, que según las últimas cifras de los organismos de socorro, dejan 279 muertos y cerca de 300 heridos, y que tienen en profunda zozobra y congoja a miles de familias damnificadas que lo perdieron todo en la zona, además del luto esparcido en cantidades de familias en toda Colombia por el fallecimiento de sus seres queridos. Y debido al anuncio y decisión del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, que todo el gobierno nacional debe centrar su atención en asistir a las víctimas de este desastre natural y en ayudar a los habitantes de la ciudad para su reconstrucción, la ESAP, como parte de las entidades del gobierno nacional, cuyos destinos actualmente oriento, toma la decisión a partir de este instante de volcar sus esfuerzos en diseñar y ejecutar un plan de solidaridad tendiente a apoyar a los damnificados de la zona, especialmente a nuestra comunidad de esa pista, como es nuestra compañera Rocío Chilito, oriunda de Mocoa, quien perdió a toda su familia en esa tragedia. Hemos decidido nombrar un comité aquí en la ESAP para que podamos recoger los recursos de todas las personitas que queramos donar, bien sean estudiantes, docentes o funcionarios, servidores públicos, que queramos donar un día de nuestro salario o dos o tres, lo que queramos, recoger lo que ha dicho el gobierno, el listado que ha pasado, la Cruz Roja y el gobierno, es lo que también nos dedicaremos a recoger para ver cómo hacemos para llegar a Mocoa con todo este auxilio que necesitamos para nuestros estudiantes, que cerca de ocho, hasta ahora la información que tenemos, han perdido todo, todo, todo en Mocoa, ya que debemos por orden presidencial volcar nuestros esfuerzos y a eso es a lo que los invito, a que nuestra comunidad de esa pista se dedique a ayudar para la reconstrucción y este plan de solidaridad que debemos tener con Mocoa. Sé que vamos a hacer una gran labor, todos somos Mocoa en este instante. En la costa atlántica colombiana se mantiene una particular tradición ancestral, elaborar dulces de leguminosas y frutas exóticas e intercambiarlos entre los vecinos. La gastronomía de la Semana Santa corresponde a todas las costumbres culinarias y todos los alimentos permitidos durante el periodo sagrado del cristianismo. Este suele transcurrir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y aunque la Biblia no habla de comer pescado en Semana Santa, esto se ha mantenido por tradición como especie de conmemoración a la Pasión de Cristo. Sin embargo, algunos estudiantes y funcionarios de la Escuela Superior de Administración Pública compartieron sus tradiciones culinarias en esta semana. En mi familia realmente se respeta mucho el comer pescado, respetar la vigilia el viernes santo y sábado santo. Lo que más comen es pescado seco, cocido boyacense, porque mi familia es de boyacá, es de muso boyacá. También ayunamos en la mañana, eso es una costumbre, siempre en familia católica, siempre se respeta eso. Bueno, la gente podría hacer algo con pollo, puede ser un pollo a las finas hierbas, o también podrían utilizar el atún enlatado, que no sale tan costoso, o algo con lomo de cerdo, que es muy rico y pues es fácil de preparar en las casas. Un estudiante de grado de la Territorial Atlántico de la CETAP, Santa Marta, Edwin Bravo, nos comentó que en esta ciudad la tradición que se mantiene es compartir dulces de ñame, papaya, coco, canela, entre otros. Fui criado por abuela, y las abuelas tú sabes que son siempre las gestoras de todo este tema de los dulces, las que crean esos dulces, dulces raros como un dulce del mamón, no es tan conocido acá, no es tan popular, el de ciruela, es un dulce, no la misma ciruela que se ve acá en el interior del país, una ciruela un poquito más dulce, no tan ácida, y pues esos dulces son los que como que imperan allá, el dulce de ñame, de papaya. Independientemente de los alimentos o las tradiciones de cada uno, este es un tiempo de reflexión, descanso e integración familiar. Los Ministerios de Cultura, Vivienda y Medio Ambiente realizaron una feria de servicios para dar a conocer sus convocatorias. Ministerios de Cultura, Vivienda, la Aseguradora Positiva, la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano y la Escuela Superior de Administración Pública asistieron al evento organizado por el Ministerio de Ambiente. En principio, el programa de Administración Pública está dirigido a toda la población, de pronto hay una concepción errada y es que la Escuela Superior de Administración Pública brinda capacitación y brinda programas exclusivamente para funcionarios públicos, cosa que es errada en principio. La ley 1551, por ejemplo, va a establecer una accioneración de pagos de hasta el 50% del total de la matrícula para los miembros de juntas de acción comunal. Igualmente, si la persona certifica que es población vulnerable, entiéndase como población en situación de desplazamiento, si es afrodescendiente, raizal o cumple con cualquiera de las demás condiciones que están establecidas en nuestro reglamento académico, va a tener una exoneración del 100% de la matrícula. El Ministerio de Vivienda ofreció a los asistentes las distintas formas de acceder a una vivienda propia. En Cultura, se ofreció estímulos a diferentes artistas como productores audiovisuales, músicos, actores, entre otros. Encontramos también la convocatoria por parte del Movimiento Ambientalista para la Donación de Libros con el objetivo de crear una biblioteca en el departamento del Chocó. Presidentes y miembros de juntas de acción comunal del municipio de Líbano fueron capacitados por la territorial Tolima en temas que serán de gran utilidad para su desempeño como líderes de sus comunidades. Con éxito culminó el curso Líderes Sociales en el Control a la Gestión Pública y el Desarrollo Territorial en el municipio de Líbano, Tolima. La directora territorial, Joana Paola Guzmán, y el alcalde de la población, Germán Castellanos, egresado de pregrado y posgrado de la SAP, destacó la importancia de que estos cursos lleguen a la población de su municipio como herramienta formativa y de participación ciudadana. Agradecer de una manera muy especial la presencia de la escuela en el municipio de Líbano y en el centro de educación regional del municipio hace aproximadamente 13 años la escuela y estamos muy satisfechos de toda la oferta institucional que hemos logrado articular con la escuela. La jornada sirvió para realizar un reconocimiento a los 64 presidentes y miembros de Juntas de Acción Comunal quienes culminaron el curso y se mostraron comprometidos con la labor educativa de la SAP en el territorio tolimense. Esto nos sirve para trabajar con las comunidades, trabajar en conjunto con la administración y presentar el proyecto en beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Es una experiencia muy fabulosa, muy buena y que sigan viniendo, que esto fortalece a todos los líderes del municipio y que nos ayuda para tener mucho conocimiento en la administración pública para poder ganar recursos a todos de las comunidades que tanto lo necesitan. Integrantes de la territorial Huila dispondrán de cancha de fútbol gracias a la firma de un nuevo convenio. Desde la Oficina de Bienestar Universitario del SAP Territorial Huila se están realizando convenios con la Dirección de Deportes y Recreación de Neiva. Hemos logrado el préstamo de unos escenarios deportivos, especialmente una cancha sintética. En la misma vamos a poner en marcha un campeonato donde los estudiantes se van a integrar no solamente entre ellos semestralmente, sino también con maestros, personal administrativo. Fai Beroyos también nos contó que se está trabajando en estas y otras disciplinas para que los estudiantes de administración pública tengan la oportunidad de integrarse a través del deporte. Un sentido a Dios recibió el profesor de la SAP Tito Huertas Porras por parte de compañeros de Bienestar Universitario y estudiantes al llegarle el momento de su jubilación. Gracias. Tito Huertas Porras ha sido docente de administración pública de la SAP por más de 40 años, tiempo en el cual se ganó el cariño de todo aquel que lo conoció, calificado como un hombre de gran inteligencia, con el don de escucha, solidario, humanista y ético. La oportunidad que tuvimos de estar con usted y toda la enseñanza y el cariño que usted transmite a sus estudiantes también lo decimos nosotros. Muchas gracias doctor Tito y siempre esta será su casa. Y lo llevamos siempre en el corazón. Le agradecemos todo, todo su conocimiento y todo su cariño y todos esos momentos maravillosos que usted nos hizo pasar cuando fue nuestro profesor. Por toda su poderosidad, su amabilidad, su cordialidad, su cariño, por todas esas cosas lindas que compartimos, por haberme enseñado a ser una mejor persona. Funcionarios de la academia también acudieron a despedir a quien entregara su vida y su filosofía a la educación de servidores públicos. No solamente se trata de usted como persona, del cariño que todo el mundo le tiene, sino del legado que día a día dejó en las clases. Y sencillamente a nombre de todos los egresados, querido doctor y maestro Tito Antonio Huertas Porras, gracias eternamente y te llevamos en nuestro corazón con ese gran legado que nos has dejado. Dios te bendiga eternamente. Tito Antonio Huertas Porras, gracias por su generosidad y coherencia académica, por la huella que servirá de guía a las generaciones de hoy y del futuro. Se va uno con la satisfacción del deber cumplido y de haber dejado alguna huella. En nuestra nota estudiantil, varios estudiantes de la SAP nos contaron qué hacen en medio del receso de Semana Santa. Y en esta Semana Santa quisimos hablar con los estudiantes acerca de cuáles son las actividades que ellos realizan en este tiempo de descanso. Veamos qué nos dijeron. Bueno, pues como estudiante, primero que todo, pues trato de organizar en los primeros días de la semana los compromisos académicos con mis compañeros, pues para así dejar los últimos días, pues para compartir en familia, para retomar energías, y eso es básicamente lo que distribuyo en mi semana. Bueno, le voy a dedicar claramente tiempo al tema religioso, porque mi familia es totalmente conservadora, muy tradicional. Voy a viajar con mi familia y obviamente dedicarle un poquito de tiempo a lo que son los trabajos y pues a mí. Mis actividades de Semana Santa son viajar, conocer muchos pueblos de mi región, poder asistir a ceremonias religiosas, poder compartir con mi familia, poder pasar un rato agradable y en paz. Digamos que la Semana Santa es una semana de descanso más que todo, ¿no? Viaja, tengo planeado ir al llano, ir a Casanare, entonces pues voy a visitar a mi familia. Digamos que también es un poco de trabajos, entonces pues usar la semana con el fin de terminar algunos trabajos, algunos proyectos de, pues netamente académicos. Como pudimos ver, no solo se dedican a descansar y a tomar unas vacaciones de las actividades académicas, sino también aprovechan para retomar esas actividades académicas, repasar las temáticas, visitar monumentos y compartir en familia. El regreso a las ciudades de origen después de la temporada de descanso de Semana Santa generalmente es muy complicado. Aquí algunas recomendaciones para los viajeros en medio del Plan Retorno. La principal recomendación de las autoridades de tránsito del país es madrugarle al Plan Retorno, porque generalmente los viajeros postergan el regreso a casa hasta último momento. Siempre da como locha, como pereza, entonces siempre dicen después de almuerzo, y ese después de almuerzo se va a convirtiendo en después de las cinco, y ya cuando salen, pues toda la gente sale al mismo tiempo y se forman los trancones. Para muchos este es el puente más largo del año, y por eso hay más viajeros en las vías y el tráfico se complica. Sí, sí, es terrible, digamos por la 80, por la 13, es muy difícil, ni hablar de la autopista sur. Hay que revisar los reportes de la policía para saber qué problemas hay en la vía por donde se va a transitar. Primero yo creo que deberían comprar los peajes con anticipación, pues para evitar las filas. Para brindar seguridad a los viajeros y reducir la accidentalidad, la Policía Nacional está desarrollando el plan por una Semana Santa segura y en paz. Si necesitan ayuda, si tienen una emergencia, no duden en recurrir a cualquier policía de la patria. Estamos para servirle las 24 horas del día. Desde el aire la policía contará con el apoyo de la flotilla de helicópteros Bell 407, y en tierra se reforzarán los controles con las bicicletas patrulla. La policía le recomienda a los viajeros ser prudentes al conducir. Recuerde que habrá estrictos controles viales para contrarrestar las rutas ilegales de transporte, detectar vehículos en mal estado tecnomecánico e identificar a los conductores en estado de embriaguez. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en la próxima emisión de SAP Noticias. Hasta pronto.